...les cuartos de cancha, la media luna, y lo más importante es que con poca, pero sin experiencia en primera división con el Toluca. Balón al centro, aquí puede ser el disparo y el gol... ¡Gol! Gol de Dorados de Sinaloa, lo recibe solo Lucas da Silva, el brasileño no lo piensa. Le mete un fierrazo de pierna derecha, señor Gabriel Gerberov, se movieron las redes, se inflaron y ya estamos uno por cero. Estas victorias individuales que consigue su potencia, descoloca la última línea de Puma, se abre, aparece el que juega habitualmente por izquierda, es la Silva, que aparece por el sector central del área. Y tenemos al defensor de Pucco, creo que es Barragán, su capitán, que comete un error gravísimo, no puede despejar, la pelota le pasa por abajo de las piernas, le queda, no lo piensa, pusila Pasquel. Uno por cero para los locales que habían levantado ostensiblemente.